Hola Sofía, buen día, ¿cómo va? Hola Lili, buen día y buen día a la audiencia. Acá estoy en el cuartel de bomberos. No hay un llamado del incendio que recién mencionas. Ah, mirá. Estoy acá, incluso me avisaron, si suena la bocina te vamos a dejar sola. ¡No! Pero no. Bueno, los tengo todos acá paraditos. Te cuento que están preparados para el fuego, pero no para las cámaras y están muy nerviosos. Así que, bueno, le cuento a la audiencia que ellos son los bomberos voluntarios que fueron a la isla, ¿sí? Fueron convocados justamente para que le podamos hacer una nota hoy. Bueno, ¿qué cantidad son? Porque al principio habían sido cuatro, después seis. Ahora, ¿cuántos hay ahí? Sí, son seis. Me dijeron que se van turnando. Bueno. Bueno, hablemos con ellos. A ver, los vamos presentando, si te parece bien. Sí. Bueno, vamos a empezar por Mauro, ¿sí? Que él es el oficial. ¿Qué haces? Mauro, ¿cómo te va? Hola, buenos días, Lili. Bueno, contanos un poco sobre la cantidad que ya han ido y han participado en este sobrevuelo hacia la zona de islas. Sí, bueno, hemos ido bastante. Nos vamos turnando. Desde el lunes pasado, estamos haciendo en grupo con ellos entre seis y tres personas. Y allí, digamos, ¿cómo fue la tarea? ¿Distinta a la que ustedes estaban acostumbrados a hacer? ¿Más exigente, menos exigente? ¿Cómo fue? Para algunos, normal. Para otros, distinta, porque era la primera vez que viajaban fuera del continente. Y el trabajo, obviamente, que es totalmente distinto. Mucho físico, mucho trabajo de material de zapa, que decimos nosotros, que son rastrillos y demás herramientas. Muchas veces no se usa agua, prácticamente nada, salvo los tiros del avión, pero después todo a fuerza. Bien. Y para vos, Mauro, ¿el sistema que se usa es el más adecuado? ¿Te imaginabas que era de esta manera? ¿Lo hubieras hecho de otro modo? No. En realidad, los trabajos dentro de islas, estamos hablando de que desde la parte del cauce de agua, estamos trabajando a unos 20 kilómetros dentro. O sea, que es imposible poder tirar agua o llevar agua desde el cauce del río hacia la isla de adentro. Claro. Todo trabajo a fuerza, nada más. Claro, porque todos imaginan, bueno, ahí pasa el avión y qué sé yo, y por qué no agarran todo el agua que tienen ahí al costado, pero el costado son 20 kilómetros. Y como mínimo. Entonces, esos son 20 kilómetros que tienen que recorrer la manguera, el bombero, todo. Imposible eso. No, no es imposible porque en realidad el material no te alcanzaría, porque son muchos puntos que está prendido, y solamente, por más que le echemos agua, el sedimento de la isla mismo está prendido abajo. Claro. O sea que, para decirte, nosotros hacíamos una excavación de mil metros, 500 metros, y sale humo de abajo. Claro. Es imposible que también el agua penetre a profundidad. O sea que llegan y tienen más o menos diseñada algún tipo de cuadrícula de cómo van a trabajar, contame eso. O sea, de cuadrícula decir, bueno, vamos a acabar acá, acá y acá, porque necesitamos que en esos cortafuegos se detenga en algún momento la propagación. Sí, sí, se hace un trabajo de coordenada. Primero se estudia el terreno, mediante drones, y la gente que está encargada de trabajar en las coordenadas. Se hace una revisión de campo, como que se le dice, y a partir de ahí se hacen las directivas de trabajo. En términos de cuadrillas se desdoblan y van trabajando en las partes más específicas y en los lugares para poder contrarrestar que el juego avance. Ahora, en estos días, no sé, ¿cuál fue el último día que fuiste vos? Ayer, casualmente, fuimos y a las 13.30 aproximadamente nos replegaron por el tema de la tormenta. Claro. Pero, a ver, ayer hacía, acá hacían, no sé, 38 grados de calor, qué sé yo. Yo me imagino vos con el uniforme, además, tendrías 45 grados encima. Sí, como mínimo. Ayer fue un día aliviado. ¿Ah, sí? Yo pensé que ayer había sido el peor del peor. No, ayer fue el día más aliviado de todas las dos semanas que se viene trabajando. Bien. ¿Y cómo fuiste vestido? El equipo de forestal, chaqueta y pantalón. Sí. Consejos forestales, casco, obviamente, guantes y la mochila de rancho que es continuamente llevada encima y las herramientas de trabajo. No me lo estoy imaginando. ¿Y cuánto tiempo, en el caso tuyo, por ejemplo, ahora después cuando hablemos con la bombera que está al lado tuyo, le vamos a preguntar también. O sea, ¿cuánto tiempo, digamos, de trabajo intenso? Por ejemplo, te dicen, bueno, 45 minutos y descanso, una hora y descanso. ¿Y dónde descansan? Bueno, para descansar no tenés otro lugar que en el mismo lugar. No tenés planta, no tenés sombra, salvo cuando trabajás cerca de los talizos, que son los sauces que están al lindero a los cauces. Sí. Pero luego es todo llano, no tenés la sombra más alta en un carro. ¿Sombra? Pero llevan un, perdón, la cuestión, ¿un gazebo, por ejemplo, para instalar una carpa de esas de playa? No, es imposible porque estás continuamente trabajando y estás continuamente moviéndote. Para decirte que los dos grupos anteriores caminaron hasta 30 kilómetros. Ay, qué bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro. Qué bárbaro y qué experiencia enorme, pero bueno, no más que decirles, bueno, explíquenos bien cómo es el esfuerzo, por si algún día todos tenemos que ser brigadistas y demás, para ver, o sea, quiénes pueden estar preparados para semejante tarea, ¿no? En realidad es medio complicado porque es mucho el trabajo físico, el trabajo en conjunto, grupal, esto se trabaja, cada uno tiene una función. Tenemos un coordinador, ese coordinador nos da las coordenadas y ahí de esa manera trabajamos. Es mucho de gaste físico, porque hay que contrarrestar psíquicamente el calor. Claro, eso te pregunto, o sea, cómo, porque, digamos, lo más cercano que uno tiene, digamos, a semejante esfuerzo es, yo, o sea, lo pienso en esto, ¿no? Cuando te decían en el servicio militar, salto de rana, esto, lo otro, que yo te metían tres horas de entrenamiento. Pero ahí estás, o sea, ¿cuánto tiempo, no sé, con la zapa, ahí veo atrás a tus compañeros, con la zapa, con la zada, no sé cuál es, si la zapa es. ¿Cuánto tiempo con la zapa y cuánto descansas? Tratamos de descansar muy poco, muy poco tiempo. El rango de tiempo son cinco minutos y seguir porque si paras, no arrancas más. Claro, y no es que después te haces un clavadito en el borde del río, decís, bueno, me voy a dar un remojón y vengo, ¿no? No, no, es la única agua que llevamos, es agua congelada, para decirte que en media hora prácticamente se hizo líquido de vuelta. Sí. Nada, es eso, llevamos nuestra provisión de agua como para poder aguantar de las siete de la mañana a las seis de la tarde. Sí. Y algo de frutas y nada, el alimento que nos provee el sistema. ¿En total cuántas horas? Y más de doce horas. ¿Doce horas? Sí. ¿Y vos cuántos años tenés? Cuarenta y cuatro. ¿Y te la seguís bancando? Sí. ¿Te la seguís bancando? Digo porque, o sea, está bien, sos recontrajoven, pero te la seguís bancando, o sea, te bancás toda la jornada. Sí, soy joven, pero en marzo cumplo los veinticinco años de servicio. Sí. Y ya, bueno, estoy parado a un paso acostado ya. Eh, ya se emociona porque ya se jubila de bomberos, dejáte de bromar. Bueno, yo quiero hablar un poquito con todos también, pero me gustaría que me cierres esta parte. Respecto, digamos, o sea, fuiste ayer y al día siguiente, ¿van al mismo lugar o van a otro? A veces sí, a veces se sigue con el mismo cordón de trabajo. Sí. Por ejemplo, ayer se pasó del cordón que habían hecho las cuadrillas anteriores y tuvimos que hacer una nueva. Ajá. O sea, que respetir todo el trabajo, como lo había hecho la cuadrilla anterior. A veces vas en el mismo lugar y a veces vas a otro distinto que se complica más. A ver, enséñame un poquito más respecto de lo que uno, porque tanta película, tanta serie, uno se imagina incluso el trabajo de los guardaparques también, ¿no? Que están en una situación similar, que tienen que contrarrestar los fuegos. ¿No se pone una carpa de campaña con todo lo que ustedes puedan necesitar y que queda en un lugar que alguien la abastece y de ahí les llevan? O sea, ¿no hay otro equipo que les esté haciendo la asistencia? No, no. No, solamente cuando se pide recursos lleva el helicóptero. Pero no podés hacer campaña por el tema de que en un momento se te cambia el viento. Sí. Y chau. Y te agarra el fuego. Bueno, pero, qué sé yo, con cositas baratas, o sea, con cuatro palos y una lona, no sé, para tener sombra. ¿Eso no se puede hacer? No, imaginate que es una parte llana, como te explicaba hoy, la única del cardo, lo más que crece, lo más alto. Y estás continuamente moviéndote, o sea, que no podemos tener personas que estén específicamente haciendo los ranchos y moviendo los ranchos. O que continuamente estar caminando y haciendo los cortafuegos. Eso es, no se puede por el peligro que representa. Peligro y que perdés hombres para las niñas. No, no, bueno, pero que sea otra gente, qué sé yo, yo te hago las tortas fritas, el mate, todo ahí abajo de la carpa, y vos venís y te doy, no sé, algo para tomar, algo fresco. Tengo un tarro con un poco de hielo, qué sé yo, algo, nada. Bueno, eso existe en las películas. En las películas, bueno. No, porque viste que ve, que llegan, qué sé yo, y bueno, en ese momento se sientan en un lugar. Esto es terrible, o sea, terrible, terrible. Bueno, Mauro, vamos a hablar con tu compañera ahí, ¿cómo se llama? Con Natalia. Natalia. Hola, Natalia, ¿cómo te va? Esperá que no escucha. Ah, porque no tiene retorno. Había uno con auriculares ahí que vi, que estaba más adelante. Listo. Hola, Natalia. Ah, y se perdió todo lo que hablé con Mauro, entonces ahora vamos a repetir todo. Hola, Lili. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Muy bien, vos. Bueno, ¿vos cuántos años, Natalia? 27. 27, bueno, una experiencia formidable esta. Hermosa, sí, sí, sí. Contame, ¿cuándo fue el último día que fuiste? El día martes. El martes. Y, bueno, recién me decía Mauro la cantidad de horas que pasan y demás. ¿Cómo te preparás cada día que te toca ir? O sea, ¿vos querés ir todos los días? ¿A qué te dedicas? Soy enfermera. Ah. Y es medio complicado por el tema de los horarios, ¿viste? Claro. Pero, sí, cuando tengo franco trato de ir. Igual tengo un bebé, así que trato de repartirme un poco. Y respecto, digamos, del día que... ¿Qué preferís? ¿Estar de enfermera o irte allá con todos tus compañeros a la isla? Irme allá, sí. Tiene otra carga de adrenalina, digamos. Exactamente. Bien. ¿Cómo se hace adicto uno a la adrenalina, eh? Sí. O sea, que ya necesita un poco más, un poco más, un poco más. Bueno, y contame, ¿cómo te las arreglás allá? ¿Por qué? O sea, ahora voy a una parte un poco más escatológica. Los varones pueden ir a hacer pizza a cualquier lado, qué sé yo, todo, pero para las mujeres por ahí algunas cosas son más difíciles. ¿Cómo te arreglás en todo? Porque no hay nada. Me dicen, no hay carpa, no hay toldo, no hay nada. Exactamente, Lili. Es caminar y adentrarse y, bueno, y hacer donde sea. ¿Y tuviste miedo en algún momento? No. No, no, no. Nada. Vos mencionabas el tema de la adrenalina. Sí. Por ahí, ¿viste? Sí, sí, cuando estás, ¿no? Es impresionante. Claro, exactamente. O sea, en el momento en que estás ahí cuerpo a cuerpo con las cosas, es medio que ni siquiera pensás, me imagino, en otra cosa que no sea eso. Tal cual. Y aparte es un laburo grupal, o sea, tratás de cuidar al que tenés al lado y trabajar. No. Bueno, y llegan a ser, o sea, la cantidad de gente que hay, ¿es suficiente o necesitarían que más personas se entrenen en esto? Sí, el tema es que es extenso. Tenés kilómetros, kilómetros, es extenso. El delta, los humedales. Claro. O sea, hay mucho fuego, muchos focos, y bueno, somos pocos. La realidad es eso. Claro. Porque me imagino semejante extensión, no sé si algún país, una sociedad quisiera prever para salvar lo máximo posible, no sé, cuántas cuadrillas tendría que haber, cuántas personas, cuánto material y todo. Es una cosa imposible. Sí. Es imposible. ¿Te encontraste, o sea, vos cuando respirabas humo desde acá, desde San Pedro, y veías que se quemaba la isla, decime qué hay de diferente cuando llegás allá? Y pasa que por ahí allá no lo sentís tanto porque el viento está de este lado. Entonces la concentración de humo la tenés acá, en la ciudad. Claro. Allá lo que tenés es calor, trabajás más con calor, más en terreno, ¿viste? Bien. ¿Y a qué distancia estás de los focos? Porque viste que como son todos rizomas, paf, te explota un foco al lado, te explota del otro lado y demás. ¿Han llegado en algún momento a quedar encerrados entre distintos focos? No, pasa que, a ver, te lo digo así, el fuego camina, ¿no? Y está todo prendido por abajo, todo subterráneo. Sí, sí, sí. Y en un momento te cambia el viento, como decía mi compañero, ¿viste? A ver, se escucha medio mal. Y bueno, y se prende, se prende de acá, ahí lo estoy hablando. Sí, ahí está. Se prende acá a dos metros, después tenés a cinco metros, a treinta centímetros, así. Sí, sí, sí. Sí, sí, lo he visto hace muchísimos años cuando fuimos en los incendios del 2008, que de estar parados por ahí junto a un fotógrafo, un periodista, y tac, le explotaba el foco abajo de la zapatilla. Exacto. Sí, sí, sí. Hay mucho calor en la Tierra, mucho. Bueno, te agradezco que hayas hablado con nosotros, bueno, seguramente, o sea, toda la gente que los está escuchando les agradece todo lo que ustedes hacen, todos los días, todo el tiempo, bomberos voluntarios que por fin también se han podido sumar. Tal vez en cada cuartel haya que hacer como una especie de nueva división y entrenamiento, o sea, ¿aprendiste muchas cosas nuevas ahí? Exactamente. Son cosas que, como decía mi compañero Mauro, no trabajás con agua y son cosas que podés traer acá, ¿entendés? A los incendios forestales que tenemos. Bien. Son muchas técnicas. Y tu herramienta, tu herramienta también es la zapa esa que tiene ahí tu compañero al lado, esa, a ver, ahí está, mucha gente no sabe lo que es una zapa, un rastrillo, una zaba y demás, pero bueno, vieron que hay una, en el ejército también había zapadores, por ejemplo, bueno, eran los que se ocupaban. Esa es tu herramienta, sería como el arma que tienen. Así es. ¿Única? O esta y machete, por ejemplo. ¿Cómo? ¿Y machete? No, no, machete, el día martes, por ejemplo, no llevamos. No llevaron. Pero, bueno, llevamos esta, esa y otra herramienta más que tenían los brigadistas. Bien. Los chicos del plan del manejo de fuego. Pero que también, digamos, es así para armar los cortafuegos. Exacto. Bueno, gracias, Valeria. Bueno. Muchas gracias. Adiós. Bueno, hablamos con el resto de los chicos, se van presentando. ¿Tu nombre? Bueno, Dani, estamos acá con Sergio. ¿Qué haces, Sergio? ¿Cómo te va? Ahí está. Hola, Sergio. Hola, Lili. ¿Cómo va? Bien. Bueno, muchas gracias por atendernos en esta mañana y también felicitaciones por todo lo que hacen. Gracias a ustedes. Bueno, ¿cuántos años tenés vos, Sergio? ¿35? 35. Sí. Bueno. Así que, ¿qué hacen? ¿Una competencia? ¿A ver a quién más le aguanta más? ¿Cómo se dan aliento entre ustedes? No, es constantemente ir alentando al grupo. Sí. Que no, digamos, si se cae uno, enojemos todos. Así que es continuamente el apoyo tanto físico como moral. ¿Y qué se dicen entre ustedes? Porque todos los grupos de trabajo se pelean, el otro uno mira a ver si uno hizo más, el otro hizo menos. Bueno, en el caso de ustedes, ¿cómo se alientan? ¿Cómo es el pogo de los bomberos? No, no, acá dentro del cuartel somos todos un grupo. Sí. Se sabe que si entramos cinco, salimos cinco. Ajá. Entonces, siempre alentando, nunca peleando. ¿Y el primer día que fuiste, en algún momento dijiste, ¡ay, para qué viene Dios mío! Sí. Yo fui el día martes, hubo mucho calor, no había sombra, digamos, y era bastante pesado. Por un lado el sol y la temperatura de la tierra, estaba muy caliente el piso, había parte que no se podía caminar por el calor. Claro. Era bastante bravo. Contame, Sergio, para los que estamos de este lado y estamos respirando el humo y todo, antes de cruzar y de trabajar, ¿hay algo que hayas dicho? Ah, no, pero no era como yo pensaba. ¿El fuego está así o asá? Sí. No, en realidad, bastante fuego había. Si bien no había muchas llamas, pero al ser subterráneo va quemando todo por abajo y, bueno, sale el humo, digamos. Pero, escúchame, cuando lo veías desde acá, desde el continente, ¿te imaginabas que estaba prendido de esta manera o te imaginabas otra cosa? No, no pensé que era tanto. Y cuando fuimos que sobrevolamos con el helicóptero, era gigante. La verdad que había casi todo el horizonte de islas y distintos focos por todos lados. Bueno, cuando volvés a tu casa, me imagino. A lavarse. A lavarse, claro. Y empezás a tratar de distraerte, lees algo y estamos todos. El humo, insoportable, no podemos, esto, lo otro. Y te da algo de... Sí, es una satisfacción personal, digamos, saber que estás aportando tu granito de arena, algo que afecta a la población. Sí, esa sensación es maravillosa. Cuando uno siente que algo hace o modifica un metro cuadrado. Sí, sí, esa es, digamos, como la retribución que tenemos es la gratitud de saber que haces algo para ayudar al prójimo. Bueno, Sergio, gracias. Bueno, gracias a vos. Muchas gracias, muchas gracias. A ver el de al lado, dijo, no, yo, o yo, el primer día, llegó el primer día y como se dice, yo no vengo más, yo no vengo más. ¿Qué pensaste el primer día? ¿Cómo es tu nombre? Hola, buen día, Lili, mi nombre es Mauro. ¿Qué haces, Mauro? ¿Cómo va? Sí, repíteme la pregunta que... Se contagian los, perdón, se contagian los nombres ahí en bomberos ustedes. ¿Mauro y Mauro? Ya tengo en mi tu callo. Claro, pero vos sos un Mauro de cuántos años? Yo tengo 38. 38, te lleva 4 el otro Mauro. Bueno, contanos, Mauro, ¿cómo fue en tu caso la decisión de ir? ¿A qué te dedicas en tu actividad particular? Bueno, yo soy empleado en una estación de servicio. Sí. Y bueno, a mí me tocó ir el día jueves, mi franco. Y sí, como todo, mucho calor el día que me tocó. Pero para, 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 para. Para, dijo Fantino. ¿Vos trabajás en una estación de servicio haciendo que vendiendo combustible? Playero. Playero. ¿Sos playero de una estación de servicio? Sí, playero. Y el día que tenés franco, ¿te vas a combatir el fuego? Me fui a la isla. Me fui a la isla a dar una mano. Ok. ¿Y tu familia qué dice? No, ellas están orgullosos, me apoyan en todo esto. Así que, no, bien, bien. Gracias a ellos, uno va tranquilo a trabajar. Qué bárbaro. Vos sabés que me emociona escuchar las historias de ustedes, una enfermera, el otro playero de una estación de servicio. Y el día que tiene franco, dices que va a ser, ah, me voy a ir a agarrar calor en la isla, a machetear, a zapar. Qué sé yo. Es impresionante. No, no, el apoyo de la familia, yo creo que es un, no sé, es la motivación que también que te da para salir. Cuando también acá en la ciudad, cuando hay alguna salida, ellos están ahí, te ayudan un montón. Vos sabés que digo, vamos a tener que organizar el aplauso para ustedes como en la época de la pandemia, porque realmente lo que vienen haciendo es impresionante, impresionante. Sí, sí, está duro, Lili, porque todos los días siempre mínimo hay dos salidas por el tema de incendios forestales, así que se está trabajando mucho. Ahora, dame tu pronóstico. A este ritmo, con esta cantidad de personal y demás, ¿qué sería lo máximo que podemos lograr? Bueno, ¿y qué necesitaríamos para lograr hacer, digamos, mitigar este daño ambiental tan grande? Y está muy difícil, Lili. La verdad que, viendo lo de arriba del helicóptero, es muy grande, pero bueno, se viene haciendo un trabajo bastante bien, controlando los focos, pero bueno, como te repito, está medio difícil la situación, pero bueno, una buena lluvia capaz que te ayudaría, pero está muy prendido de abajo de la tierra, pero bueno, se está haciendo un buen trabajo, los brigadistas también están aportando un montón, así que esperar, esperar y seguir trabajando. Qué bárbaro. La verdad es que uno piensa, bueno, aunque tuviésemos cien helicópteros, miles de brigadistas y todo, o sea, tampoco se podría terminar con esto. Y hoy por hoy, apagarlo sería lo mejor, pero bueno, como te repito, es muy grande, hay mucho foco, llegás allá, te bajás y mirás y es kilómetro y kilómetro, el terreno, vos pisás y te hundís y está caliente, llegás a un momento que los pies no te dan más, pero bueno, como decía Sergio, nos vamos apoyando el uno al otro, mucha agua, trabajar, trabajar, trabajar. Che, ¿y qué pasa si uno dice, ay, yo quiero ir, yo quiero ir, y después llegás allá y te arrepentís, ¿te podés volver? Ya está allá, ya está allá, no te queda otra. No, pero yo calculo que el que va allá, a usted le pasa eso por la vez, ya está allá y trabaja. Es cierto, es cierto. Bueno, Mauro, gracias por atendernos, vamos a saludar a nosotros, al resto de los compañeros, muchas gracias por todo lo que hacen, ¿eh? Acá nuestro amigo se llama, ¿tu nombre? ¿Este es el más chiquito de todos, de estatura o de edad? ¿El más chiquito de estatura o de edad? Hola, buen día, Lili. ¿Qué tal, cómo te va? Bien, bien. ¿Cómo te llamaste? ¿Mi nombre es Nicolás? Nicolás. Sí, soy el más chiquito de estatura, de edad andamos ahí más o menos, tengo 37 años. ¿Cuánto? 37. ¿En serio? Ah, sí, es. Ah, mira, pareces mucho más chico. Bueno, contanos, Nicolás, en tu caso, ¿a qué te dedicas y qué dejas de hacer para poder ir a la isla? Yo trabajo en un comercio, en una carnicería. En una carnicería, y que estás cortando las costeletas y suena la sirena de bomberos, Isaac. Sí, sí, salimos. Te vas. Sí, bueno, ahora casualmente estamos en vacaciones, por eso tengo mucha más facilidad, pero sí, salgo de vacaciones para ir a trabajar a otro lado. Ah, no te puedo creer, no te puedo creer, o sea que nada de irte a otro lado, te vas a la isla de acá. ¿Y era como te imaginabas o es distinto? Era como, sí, no creí que era tanto, pero sí, era más o menos lo que se veía. Claro. Porque una cosa es verlo desde acá, sentirlo todos los días, sentirlo de la humo y otra cosa es estar ahí en el territorio, ¿no? Tal cual, tal cual. Y son muchas las distensiones que están prendidas y es una locura todo. Si vos dijiste, si hubiese que caminarlo como de punta a punta, o sea, ¿cuánto te toca por día zapar? O sea, ¿cuántos metros llegás a hacer? ¿Se mide eso? Eh, no, por lo general lo hacemos en grupo y se hacen, no sé, 500, 600, 800. ¿800 qué? Eh, 800 metros, una cosa así. Ah, un montón. Un montón, sí, igual trabajamos varios en fila y vamos, cada uno tiene una función y va a la par del otro. Claro. ¿Y el corte de dónde a dónde se hace? O sea, esos 800 metros que caban son de dónde a dónde, de un foco a otro, de un punto a otro, ¿eso quién lo traza? Eh, sí, eso lo va, el oficial del manejo del fuego lo va organizando y él dispone de dónde hasta dónde. Él les marca de qué lugar hasta qué lugar tienen que hacer ese día. Ah, sí. ¿Y se van cuando se termina esa tarea o se van por horario, digamos? No, por horario. Por horario. O sea, y son todas estas horas que nos dijo, parate que hoy me... Sí, sí. 12 horas. Sí. De las cuales, qué sé yo, ¿cuánto usas para tomarte un ratito? No, ponerle el mayor tiempo que nos tomamos, ponerle a mediodía como para comer algo, hidratarse lo más posible, pero son media hora, como mucho. Bien. ¿Miedo que te pase algo en algún momento? No, no, no. ¿No sentiste que te estaba asfixiando nada? No, 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 no. La verdad es que estamos siempre acompañados de un montón de gente. Está. Y cada vez que vuelven les hacen un control sanitario. También, también. Bien, o sea, los revisan médicos y todo. Cada vez que salen y cada vez que vuelven. Así es, así es. Para garantizar, digamos, de que... Claro, que no pase a mayores allá en la isla donde no tenemos muchos recursos para... Entiendo. Bueno, te agradezco, te felicito. Nos da mucho orgullo y además me da mucho orgullo que los conozca la gente que los está escuchando por la 91.5, la que los está viendo en YouTube, la que los está viendo en Facebook, que sepan que mientras respiramos el humo de acá y nos quejamos, ustedes están ahí combatiendo el fuego. Sí, sí, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, qué bárbaro, ¿eh? Lili, mira esa imagen. Mira. Ah, ah, los compañeros compartiendo retorno. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ¿te paso por acá con ellos? Sí, que se presenten. Hola, buenos días, Lili. ¿Qué tal? Mi nombre es Gisela. Sí. Daniel Lili. Mi nombre es Matías. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo te va? Todo bien, ¿y vos? Bueno, y acá, la verdad es que emocionada de escucharlos todo lo que están haciendo para tratar de colaborar en esta tarea que es titánica. O sea, es un combate muy desigual, digamos, ¿no? Sí, sí, es un combate muy complicado también. Está. ¿Te lo imaginabas así? ¿Te imaginabas que era más fácil cuando estabas en la mesa ahí en tu casa? Decía, eh, acá, ¿por qué no se hace tal cosa? ¿Qué sé yo? ¿La veías que se podía apagar? No, no, la verdad que ya me imaginaba cómo era, más o menos. Y, bueno, ya te digo, como dijo mi compañero, cuando va allá, es otra cosa. Mucho fuego, mucho humo, mucha temperatura, mucho calor. Es complicado. Y sí, me imagino. No, aparte ya de verlos ahí con esa zapa y todo, 800 metros en pleno calor, 12 horas. ¿12 horas te van calles? ¿Cela, vos también? Sí, nosotros nos tocó ir juntos el día lunes. El lunes. Íbamos mano a mano, se descansaba uno, el otro agarraba la herramienta y así íbamos. Ajá. ¿Y qué tienen? ¿Guantes? O sea, porque están encima recontra abrigados. Sí, tenemos todo el elemento personal. Guantes, casco, antiparra, monja, después los bolseos, el chaquetón, el pantalón. Claro. ¿Y no se puede, o sea, no se pueden sacar nada? No, no, no. No, porque hace mucho calor. No, no, bueno, pero me imagino la antiparra. Llega un momento que querés... Sí, pero no te combina, sacate la antiparra porque el humo te hace mal ojo. Claro. ¿Y tienen algún tipo de máscara que para...? Tenemos una monja. ¿Una qué? Una monja, que le llamamos nosotros. ¿Qué es una monja? Una capucha. Ah, la capucha que va abajo del casco, que es como que se ve como una capucha blanca. Sí. Bien, ahora vamos a mostrar alguna. Y con eso es peor. O sea, te empezás... Sí, pero es la única forma de trabajar y poder respirar. Claro. No, no, sí te entiendo que son las herramientas que ustedes necesitan, el equipamiento que necesitan el correcto, pero me imagino todo el día abajo del sol con esa... Ahí está la monja. Sí, ahí la están mostrando. Ahí la están... Mirá, claro, tienen la monja negra y la monja blanca. Claro. Sí. Y, bueno, la monja es por las monjas que le pusieron eso. Sí. Está bien. Bueno, Cicela, y contame, ¿vos a qué te dedicás? Yo soy acompañante terapéutico. Ajá. Y, bueno, cuando no estoy trabajando, estoy acá en el cuartel y... Cuando me preguntaron de ir a la isla, le dije que sí, sin dudarlo. Claro. Fue una experiencia linda. Sabemos que estamos ayudando para poder combatir un poco lo que es el fuego y el humo que se ve siempre acá. Bien. Bueno, chicos, yo les agradezco enormemente. No sé qué podemos hacer nosotros desde la sociedad civil para que, no sé, se sientan apoyados y agradecidos. De todo el agradecimiento yo creo que siente toda la gente que está escuchando esto, la emoción que nos da también de que los hayan dejado participar en el territorio nuestro, más allá de que si las islas sean entre Rianas o nuestras, es nuestra casa, nuestro pedazo de casa, digamos, ¿no? Sí, sí. Nosotros, la verdad que la gente nos apoya. Además, cuando vinimos, volvimos de la isla del helicóptero, mucha gente lo estaba esperando, lo felicitaba, nos preguntaba cómo era el trabajo. Claro. Nosotros veníamos muertos allá. Sí. Sí, sí, bueno, ya. Así que si les hago una entrevista tiene que ser a la salida, no al regreso. Les pedí para ver si podía ir un día con ustedes, pero todavía no me han, no me han habilitado, pero lo que pasa es que, claro, el helicóptero los deja y se vuelve. Claro, el helicóptero los deja y se vuelve. Ah, ok, porque si no, 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 o sea, si me tengo que dar 12 horas allá, me muero. Va a tener que trabajar con nosotros, Alí. Para no aburrir. Pero me encantaría, no lo dudaría ni un minuto, no lo dudaría ni un minuto, pero bueno, ya a esta edad, hace 20 años atrás podía ser, pero ahora ya le sería una complicación para todos ustedes. Es ir a dar trabajo, chicos. Es ir a dar trabajo, no me lleven, no me lleven porque, pero me encantaría sobrevolar porque realmente siento que es una parte de nuestra casa, la isla, así que la isla, el río, todo lo que tenemos, me encantaría acompañarlos. Y bueno, hay que ir pensando entonces que ahora cada vez que ingrese un bombero voluntario va a haber gente nueva para enseñarles también sobre el brigadismo. Sí, sí, acá somos todos compañeros y bueno, cada vez que van ingresando vamos siguiendo la experiencia que nosotros tenemos. Claro. Pero no se les da por ni loco, no, yo no vuelvo. No, yo sí, yo sí volvería. Yo también, volvería. ¿Sí? ¿Los dos volverían? Bien. Sí. ¿Y les toca la semana que viene? Bueno, ahora ojalá que llueva más, pero la semana que viene les toca algún día? No, yo no, porque yo vengo a trabajar. Ajá. ¿Dónde trabajás vos? Yo trabajo en Ramay y Peremilla en una chanchería que es allá. Ah, bien. ¿Y ahora qué estabas? ¿De vacaciones? De vacaciones. Ah, una joda bárbara. Perdón, está en pareja con vos. ¿Eh? Una joda bárbara estar en pareja con vos, digo yo. Sí, es complicado. Claro, agarra la vacación y se va ya a apagar el fuego a la isla. Impresionante. ¿Cómo es tu familia? Eh, bien. Yo tengo una señora y mi nena. Sí. Pero bien, bien. No, sí, me imagino, me imagino. Es una broma mía esta, ¿no? Pero yo me imagino. ¿Sabés qué? Ay, sí, vamos al paseo público. No, no, yo me voy, no puedo. Y me voy a apagar el fuego a la isla. Chicos, les mando un abrazo grande. Gracias, Lili. Y muchas gracias, muchas gracias por atendernos. Una maravilla el cuartel de bomberos que tenemos, un orgullo los bomberos voluntarios de San Pedro, el equipamiento, todo. Y este lugar que finalmente los respeta como bomberos en su zona, en su territorio, incluyéndolos, porque no solo no cobran, sino que dejan sus trabajos, que usan sus vacaciones, su día franco para ir hasta allá. Me parece que es el más claro y emocionante homenaje que nosotros le podemos hacer. Nos mostraron las herramientas que usan y, Sofía, sí, te escucho. Sí, vi que hay muchos saludos para los bomberos. Impresionante. Así que acá les comunico a los chicos que los están saludando, que están sorprendidos de que sean tan jóvenes y estén dando sus días para hacer esto. Y también hay preguntas, ¿no? Sí, hay preguntas. Hay de todo un poco. Hay de todo. Saludos para todos los chicos, en especial a Nicolás. Es mi primo, me dice acá, Lali. Nicolás. Muchas gracias por todo lo que hacen, que el gran Diosito los proteja en cada salida. Yo, la Lali, qué lindo ver tan buena gente y joven que se multipliquen en millones. Es lo que hace falta en nuestra Argentina. La emoción, felicitaciones y gracias infinitas, dice Adriana. Y así, bueno, puedo seguir y seguir y seguir y seguir. Yo también emocionado. Me dice Javier, Lili, ayer un empleado de Toyota que es bombero llegó tarde a tomar el colectivo por tener que actuar en un incendio y se tuvo que ir en su auto particular. Eso es vocación. Saludos a los bomberos. Sí, a mí también me pasa como que los veo y me... Primero, bueno, o sea, tengo que decir la verdad. Me darían muchísimas ganas de ir, pero muchas, ¿eh? No, no tienen que llevar. Así que espero que en algún momento me habiliten a subir al helicóptero. O sea, obviamente no estaría en condiciones físicas de quedarme las 12 horas. Segundo, bueno, ahora voy a empezar a molestar a los que arman todo para ver si, aunque sea, no sé, una... Les llevamos cuatro palos y una lona para que se pongan abajo. Yo no sé si puede ir un grupo ayudante, un grupo de logística. Pero puede ser muy terrible. 12 horas en la nada. O sea, los que conocemos la isla sabemos lo que es estar ahí 12 horas en medio de la nada. Y la otra es, Sofía, ¿qué te pareció a vos? Que es la primera vez que vas al cuartel de bomberos y que sos la periodista más joven y no sé si llevaste identificación tampoco. Sí, sí, siempre vengo. Bueno, porque igual acá no te tenés que cuidar de nada porque toda buena gente. O sea, te tenés que cuidar en los lugares donde están, bueno, esa gente que ya más o menos a vez. Sí, a mí siempre me gusta venir al cuartel de bomberos. En Valadero iba seguido. También, bien. Sí, sí. Bueno, ¿algo que agregar? No, no, nada que agregar. Me gusta que acá atrás hay un cartel que dice, nada nos obliga, solo el dolor de los demás. Así es. Me encanta. Bueno. Bueno, una Argentina llena de bomberos voluntarios nos haría falta. Sí. Muchas gracias, Sofía, por esta cobertura. Bueno, yo voy a cerrar como cerramos en la pandemia, señores. Aplaudan, vamos. Aplaudamos a los bomberos. Sí, están aplaudiendo. Un gran aplauso para ellos. Ojalá toda la gente en su casa esté aplaudiendo en este momento. Se escuche a morir. Y estoy contentísima de que se suban a ese helicóptero al que siempre merecieron subir. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Aplausos. Gracias. Aplausos. 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 Gracias.